Ecopetrol viene con un poco de protocolo, viene con un poco de protocolo para reconocer una cuestión de que ya está hecha, el daño está hecho. El señor es dueño de un ganadito, es un hombre de la tercera edad. Él vive de 10 vaquitas que tiene aquí y le rompieron su finca, fue afectado, fue el primer afectado aquí. Así la comunidad cuestiona la problemática a las autoridades y quienes en medio de su angustia reclaman de Ecopetrol la reparación al daño ambiental ocasionado en el sector. René Dávila, secretario de Medio Ambiente, reconoció la grave situación que se vive en esta zona. Es muy preocupante la situación en materia ambiental para el municipio de Barranca Bermeja. Sabemos que está impactado en gran porcentaje, gran parte de las fuentes hídricas, del corregimiento de La Fortuna, también del corregimiento Meseta de San Rafael, proveniente de los fluidos de hidrocarburos, en la emergencia provocada por el pozo 158 o los alrededores del pozo 158. El funcionario reconoció la afectación indiscriminada que ha sufrido la fauna y la flora. Estamos aquí a la altura de Caño Muerto, un caño muy importante que baña todo este corregimiento de La Meseta de San Rafael. Podemos ver cómo está totalmente afectado, hablando con las personas que habitan aquí en el territorio, que habitan aquí en esta zona, nos ha manifestado la presencia de peces muertos alrededor de todo este caño, también tortugas que se han muerto, las babillas. Autoridades municipales descartaron por ahora la presencia del hidrocarburo en el río Sogamoso. Pero también estamos muy preocupados porque la recuperación de toda esta afluente, la recuperación de todas las especies, de la fauna, de la flora, vamos a tardar mucho tiempo para que volvamos a resarcir este gran problema ambiental. Se espera que en las próximas horas se concluya un nuevo plan de acción por parte de Ecopetrol para mitigar la emergencia ambiental. ¡Gracias!